Tengo los taxistas, hola, yo tengo un saludo para todos los taxistas nocturnos, para los taxistas solidarios, para los taxistas unidos, para el grupo de Tasmania, para la cafetería 27.9, tengo, son unos colegas taxistas, mando un saludo a todos ellos, mando un saludo a todos los que me están escuchando por Facebook Live, igual, que me están viendo.